¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles 11 de noviembre de 2020, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es arrobaarielmcorp, en Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infosartes.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo, y hoy la verdad que tengo pocas cosas para contarles. Una muy fuerte, un estruendo terrible con el tema de Google Photos, que lo vamos a hablar en detalle, pero la verdad que no hay mucha información, o sea, hoy estuvo bastante tranquilo. Por un lado tenemos que Microsoft está trabajando con la compatibilidad para los Mac procesadores M1 de ARM, Samsung Galaxy A52 5G aparece en Gage, Bench, perdón. Google Photos va a dejar de ofrecer cargas de imágenes gratuitas el 1 de junio del 2021. Encuesta del día, realmente los asistentes de voz son útiles. Huawei podría usar procesadores Snapdragon Qualcomm, ya tendría la licencia. Y SpaceX acaba de obtener una primicia histórica de la NASA, digamos una aprobación de la NASA. Así que como ven, son pocos los títulos que tengo para comentar hoy. Hacer un programa de forma diaria lleva su trabajo. Y hay veces, hay muchas noticias dando vueltas, pero quizás no son tan importantes, o son de nicho, o digamos tienen alguna referencia específica. Entonces es por eso que no los mencionamos aquí. Publicamos en InfoSorté bastantes notas. Hoy estuvimos publicando algunas de seguridad. Pero bueno, tenemos esto para comentar en el día de hoy. Y como les había dicho, el tema de los M1 ARM de Apple va a traer gran movimiento en el mercado de software. O sea, esto, recuerden lo que les digo hoy, va a traer gran movimiento y creo que va a ser la tendencia de utilizar microprocesadores ARM en los PC de escritorio. Va a ser una tendencia y lo van a empezar a utilizar todos. Y el software va a estar potenciado para que funcione sin ningún tipo de problemas en estos microprocesadores. Ya hay algunas cosas. De hecho, Apple mencionó el proyecto Rosetta, que es el proyecto que permite agarrar un archivo editado para x86, o sea para Intel, y que funcione perfectamente en ARM. Funciona por un acople de software que hace de interfaz y las aplicaciones funcionan sin ningún tipo de problemas. De hecho, dijo que los microprocesadores de estos ARM son mucho más potentes que los Intel. Así que esto, la verdad, que viene a reforzar la teoría. Adobe, o Adobe, como le dice Apple en sus presentaciones, Adobe estuvo también, digamos, presentando y, bueno, hablando de que va a empezar a trabajar de forma conjunta con Apple para poder desarrollar los productos y que funcionen sin ningún tipo de problemas. Pero hoy Microsoft salió a levantar la mano y dijo que ellos también tienen a partir de hoy la versión beta para funcionar este Microsoft Office en procesadores ARM M1. No sabemos si es la versión de 2019 de Office, la versión Office 365. No sabemos cuál es la versión que tiene disponible. Pero, bueno, en principio ya habría una noticia, digamos, resultante de este lado. Es una noticia sorpresiva porque realmente la gente de Redmond es como que se toma los tiempos de proceso de desarrollo, los toma, digamos, de forma muy tranquila. Y parece extraño como de un momento para el otro salió a la palestra ahí a decir que ya tenía el Office funcionando para el sistema. Está bueno, o sea, obviamente es un buen indicador. Y vemos un indicador en donde Microsoft está bastante entusiasmado en el proyecto ARM y va a sacar también la Surface seguramente con ARM y con Windows 10 en cualquier momento con algún tipo de programa Rosetta parecido en Microsoft para poder funcionar las aplicaciones. Pero, bueno, tendremos que estar atentos esperando a ver lo que sucede. Nosotros seguramente vamos a encontrar más información y obviamente les estaremos compartiendo toda la data en cualquier momento. Y por otro lado, hablando de Samsung, parece ser que se filtró un A52 5G que apareció en HitchBench. Tiene un Snapdragon 750 de Qualcomm con 6 GB de RAM. ¿Qué más tiene? El modelo es el SM-A52 6B y obtuvo 298 puntos en el apartado de Núcleo 1 y 1001 puntos en el apartado Núcleo 2. Ojo, es inferior el puntaje al A51 que se lanzó el año, en diciembre del 2019, el A51, que es el modelo normal. Y después el A51 5G que se lanzó después, en este año, a principio del año también, pero bueno, de alguna manera. Recordemos obviamente que son seguramente equipos de prueba, con lo cual el puntaje que está dando en el benchmark puede ser que sea inferior por ese sentido. O sea, no esté totalmente actualizado y totalmente optimizado, mejor dicho, el software con el hardware para que funcione de forma correcta. Va a tener cuatro cámaras, o sea, supuestamente en la parte trasera, una cámara frontal con perforación de pantalla y no sabemos mucha más información al respecto. Pero va a ser un teléfono muy vendido, obviamente, porque el A51 ya es un teléfono de los más vendidos de Samsung en este año. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que se viene. La encuesta del día. Bueno, ¿realmente los asistentes de voz son útiles? Entonces, hoy es una pregunta simple, más allá del sistema operativo que tengas, si tenés Android o tenés iPhone, o si tenés, que no me acuerdo, el asistente de voz de Amazon, o Bixby, o lo tenés a, ahí no sé, me hizo la laguna también de Microsoft, el asistente de Microsoft. Bueno, o sea, cualquier asistente que tengas, o sea, esto sería la idea principal, cualquier asistente que sea. ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Puedo vivir sin ellos? ¿Qué es lo que viene dando hasta el momento? ¿Es útil? Un 22,7%. ¿No es útil? Un 31,8%. ¿Y puedo vivir sin ellos? Un 45,5%. O sea, en principio, no es útil, puedo vivir sin ellos, sería lo que viene ganando. Con lo cual, es totalmente, digamos, según la encuesta, apunta hacia el lado de que no es importante tener un asistente de voz. Yo no sé lo que opinan ustedes, yo particularmente creo que el asistente de voz está bueno en alguna que otra función, pero hasta ahí no más, o sea, no es tan importante, mejor dicho. Está bueno, te brinda una diferencia, por ejemplo, si quieres manipular luces, las digitales, las que son vía Wi-Fi, las querés manipular, si tenés algún dispositivo que funciona vía Wi-Fi, bueno, podés manipularlo de esa manera. Pero si no, mucho, como que no le veo mucha funcionalidad. Tengo un Google acá, chiquitito, el más chiquito de todos, lo tengo aquí funcionando. Y está detrás del teléfono, no lo quiero ni mencionar para que no se despierte y me haga salir el parlante y salga el asistente a hablar. Pero la verdad es que no le veo mucha funcionalidad de alguna manera a los dispositivos y tampoco le veo mucha funcionalidad a los teléfonos. No me termina de cerrar la posibilidad de enviarle órdenes al teléfono para que haga determinadas cosas. En definitiva, no termina de cerrarme y no termina de conformarme completamente, que funcione de forma correcta y que el asistente funcione siempre bien y que haga las cosas como las tiene que hacer. Siri funciona un poco peor que lo que es el de Google, el de Amazon funciona también muy bien, que no me acuerdo el nombre, pero no importa. El de Microsoft está cortana, no me acordé, está directamente en el sistema operativo, está funcionando. Pero bueno, son diferentes opciones y la pregunta está ahí tendida para que la puedan responder todos. Huawei, bueno, evidentemente lo de Huawei va a ser un grave problema, o sea, va a seguir la incertidumbre. De hecho, hoy leía que TikTok todavía ahora no sabe si tiene que pagar o no tiene que pagar para comprar las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Está todavía en la nube, eso en la nada. O sea, Donald Trump y su gobierno está orientado completamente al tema de elecciones y, digamos, es como que no está orientado a ningún otro tema que no sea eso. Y bueno, está bien, o sea, ha perdido y, bueno, no está aceptando la derrota. Bueno, esto genera un montón de complicaciones y muchas de las políticas que venía implementando, no sabemos si van a seguir implementándose en el gobierno de Joe Biden. O sea, no sabemos eso tampoco. Con lo cual tampoco sabemos si Huawei va a seguir teniendo las restricciones que tiene hoy día. Todo indicaría que sí, pero bueno, todavía no se puede confirmar esto de forma fehaciente. Lo que hace Huawei es tratar de salir con determinadas opciones alternativas para poder funcionar. De hecho, quiso negociar con TSMC, pero TSMC, que es el fabricante de Kirin, no pudo lograr el acuerdo. El 15 de septiembre se terminó de fabricar los últimos microprocesadores y no pudo fabricar más. Entonces, tanto Mediatek como Qualcomm salieron a pedirle permiso al gobierno norteamericano. Y supuestamente, digo supuestamente porque no está confirmado de forma oficial y tampoco encuentro ningún documento de forma oficial que me lo diga. Parece que Qualcomm habría, digamos, adquirido la posibilidad de entregarle microprocesadores 4G a Huawei para que pueda trabajar y que pueda lanzar teléfonos. Esto es un poco lo que se venía viendo. Recordemos también que Mediatek lanzó, mejor dicho, Honor lanzó un teléfono hace poquitito con un Mediatek de por sí. Entonces, bueno, podemos llegar a ver la posibilidad de que obtengan una licencia y que puedan trabajar con el Snapdragon. Lo que pasa es que hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Que Snapdragon o Qualcomm, mejor dicho, no sé si va a tener la suficiente capacidad técnica para, digamos, abastecer a Huawei y los microprocesadores. Así que, digamos, esto va a ser un poco delicado y un poco complicado. Pero bueno, o sea, habrá que ver cómo se vienen abarajando las cosas y cómo avanzan las negociaciones en las empresas. Y si Mediatek también consigue entrar en este acuerdo, lo único lamentable va a ser que Kirin, que son estos microprocesadores tan buenos de la marca, van a quedar desabastecidos por culpa de este famoso veto norteamericano. Así que, bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Me queda la última, antes de entrar en lo de Google directamente al tema del día. Bueno, SpaceX. SpaceX es una empresa de Elon Musk, ya lo conocemos, en donde él tiene varias empresas, inclusive Tesla, para que lo tengan en cuenta, Starlink, o sea, tiene varias empresas. SpaceX compite directamente con Boeing. Y bueno, lo bueno es que después de varios años, la NASA decidió apostar a lo grande por los negocios comerciales, invertir muy fuertemente en SpaceX y en Boeing directamente. Para entregar una nave espacial con capacidad de tripulación que podría ser lanzada desde el suelo norteamericano por primera vez en casi una década. Recordemos que hace más de una década que se cerró el transbordador de, digamos, de la NASA y no hubo ningún avance al respecto. O sea, después de los accidentes es como que se cerró el proyecto. A principio de este año, SpaceX cumplió con sus promesas y envió un par de científicos a realizar a la Estación Internacional, los llevó. O sea que, bueno, cumplió la posibilidad de llevar dos hombres a la ISS y regresaron a la Tierra sin ningún tipo de problemas en una brillante misión espacial, por así decirlo. Sí, es espacial, obviamente. Realmente tenemos que reconocer que pensábamos desde siempre que Boeing iba a estar adelante en cambio de SpaceX. Bueno, realmente Boeing estuvo por detrás. De hecho el proyecto de Boeing está por detrás de lo que tiene que ver con SpaceX. El proyecto del vehículo SpaceX Crew Dragon es el que está funcionando. Y bueno, que funcionó para llevar a estos dos viajeros a la ISS sin ningún tipo de problemas. Hasta ahora la NASA había estado pagando programas espaciales a Roscosmos de Rusia para alquilar asientos a bordo del lanzamiento de naves espaciales Sousus con destino a la ISS. Esto ha sido, esto antes de que se cierre el programa del transbordador de la década pasada, como les dije. Y no parece ser que la NASA esté de acuerdo con seguir pagando los pasajes para que puedan ir los científicos norteamericanos. Y además los costos son más elevados, con lo cual necesita un programa propio. ¿Qué es lo que dice la gente de la NASA? Estoy extremadamente orgulloso de decir que estamos regresando a lanzamientos regulares de vuelos espaciales tripulados a suelo estadounidense. En un cohete y en una nave espacial estadounidense. Así lo dijo en un comunicado el administrador de la NASA, Jim Brinstein, quien además informa. Este hito de la certificación es lo que le dio a SpaceX. Es un logro increíble de la NASA y SpaceX que destaca el progreso que podemos hacer trabajando junto con la industria comercial. Bueno, o sea, vieron que la NASA dejó de alguna manera de trabajar de forma independiente. Y empezó a tomar empresas para que lo apoyen y que, bueno, que en conjunto puedan armar proyectos espaciales. Bueno, SpaceX es una y, bueno, Boeing también es otra. Pero, bueno, como les dije, Boeing tiene su proyecto pero no ha funcionado. No ha funcionado nada bien. De hecho, tuvo un problema y, bueno, tuvieron que abortar una misión que habían organizado. El proyecto Starliner es el proyecto de la nave tripulada. Muchos creían en Boeing pero, bueno, al final, en definitiva una empresa que no venía del palo de la aeroespacial. Terminó ganándole a una empresa como Boeing que es un monstruo en aviación. Pero, bueno, evidentemente no está a la altura o tuvo algún tipo de problemas. Pero estaremos informando, obviamente, cualquier novedad que haya sucedido y que vaya a suceder en cualquier momento. Pero ya tenemos una posibilidad de enviar mediante, bueno, digo, ya tendremos. Estados Unidos tendrá la posibilidad de enviar tripulantes al espacio con una nave directamente y sin ningún tipo de problemas. Y la noticia del día, creo que la que más nos dejó frío y que rebotó en todos los portales de tecnología. Es el tema de que Google va a dejar de ofrecer cargas de imágenes gratuitas el 1 de junio del 2021. El día de mi cumpleaños. 1 de junio. 2021, el año que viene. Dentro de 7 meses, más o menos. Es una de las características que más se alentaba y que más se tenía en cuenta cuando tenías que usar un servicio. Realmente era un servicio magnífico en donde vos subías las fotos a una resolución que no supere, no recuerdo la capacidad de la foto, que no superara no sé cuántos gigas, cuántos megas de cada foto. Y los videos en 1080p. Y los subías de forma gratuita. O sea, si tenés una foto, digamos, de alta resolución, lo que hacía el sistema era reducirla a ese formato. Y bueno, la subía directamente con una foto de gran resolución a los servidores de Google. Hace 5 años y evidentemente Google no está, digamos, con la espalda suficiente para seguir manteniendo. Quiso hacer algunos proyectos para tratar de ganar dinero con Google Fotos. Como por ejemplo, impresión a demanda. Y bueno, servicios armados. Álbumes con videos editados de forma paga. Bueno, algunas opciones que no recuerdo bien ahí. Pero creo que por ahí estaba. Creo que la impresión a demanda era una de las más fuertes. Y no logró, digamos, obtener réditos económicos. Entonces, ahora se da cuenta que después de tanto tiempo tiene manteniendo unos servicios importantísimos. Tan grandes, con tanto volumen de datos. Y no está dando rédito. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer? O sea, ¿qué es lo que decide hacer? El primero de junio del 2021 decide cambiar las políticas. En donde de ahora en más, cada foto que subas va a ocupar un espacio. Si tu foto pesa 5 megas, pesa 5 megas. Si tu video pesa 50 megas, pesa 50 megas. Eso va a ir descontándose del espacio de almacenamiento que tenés en G-Drive. Recordemos que una cuenta básica, convencional de Google, de Gmail. Tiene 15 GB de almacenamiento. Entonces, son 15 GB cada foto que subas a partir del primero de junio. Y digo a partir porque hay que tener en cuenta que todo lo que subimos hasta ahora va a seguir permaneciendo de forma gratuita. A partir del primero de junio se va a empezar a descontar del saldo que tengamos. Esto es una cosa bastante fuerte. Porque ellos habían prometido de forma, digamos, consistente. De brindar la posibilidad de subir las fotos a la nube de forma gratuita. Bueno, ahora se vuelven atrás y empiezan a descontar el tamaño. También los archivos comprimidos de backup también van a descontar espacio. Así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, todos los documentos que se suban, o sea, en G-Drive, todos los documentos que se suban van a descontar espacio. Esto de cualquier archivo que subamos va a descontar espacio. ¿Qué más? Los únicos que van a permanecer sin ningún tipo de cambio son los usuarios de Pixel. Los usuarios de Pixel 2 en adelante van a seguir teniendo la posibilidad de subir fotos sin ningún tipo de inconvenientes. Esto es un acuerdo que hizo Google para tratar de promocionar sus Pixels. O sea, obviamente viene por ese lado. Pero bueno, hasta ahí estamos en lo que tiene que ver con el sistema. ¿Qué más? Después del 21, del 1 de junio del 2021, cada foto que subamos va a ocupar espacio. Ah, y hay una forma de... Ustedes dicen, bueno, tengo 15 GB. O sea, ¿cómo puedo subir más el espacio? Ah, va a ofrecer también, me estaba olvidando. Va a ofrecer una herramienta a Google que esa herramienta va a permitir dilucidar bien. Si tenés un video pesado, si tenés una imagen pesada, podés eliminarla. O sea, te va a empezar a mostrar las capacidades que ocupan cada cosa. Y vos vas a poder eliminar sin ningún tipo de problemas esa información más pesada de tu espacio. Para que no te ocupe más capacidad. Así que vas a poder eliminar o haber una herramienta especial para eso. Así que eso por un lado bien, porque está bueno eso poder tenerlo. ¿Qué más? Tenés una forma de poner más espacio. Que es Google One. Google One tenés de 2 dólares por mes. Es la opción de 100 megas. 100 GB, disculpen, 100 GB. Para almacenamiento en la nube. Que se paga por 12 meses. Y si no, después está el de... No me acuerdo, será 2 dólares y 4 dólares. O 1 dólar y 2 dólares. O sea, ahora se me hizo una laguna con los valores. La cuestión es que hay que pagar por mes. Para poder tener almacenamiento adicional en la nube. O sea, no hay vuelta. Esos serían los valores. Esperen que no me quiero sacar valores. Vamos a buscar. Bueno, no quiero equivocarme porque no quiero dar data equivocada. Sí, ahí está. Son, por los 100 GB son 2 dólares. Y por los 200 GB son 3 dólares. Los 2 TB son 10 dólares. Los 10 TB son 100 dólares. Los 20 TB son 200 dólares. Y los 30 TB son 300 dólares. O sea, hay varias capacidades de planes para tener en cuenta. Pero, digamos, estos son los almacenamientos que tiene Google One. Particularmente tuve que optar por una. Porque en un momento me quedé sin espacio. Cuando se me acabaron los gigas gratuitos que tenía. Bueno, entonces me quedé sin espacio. Y el problema que tenés cuando te quedás sin espacio. Es que automáticamente cuando quieras subir un correo. Quieras subir un correo, te va a tirar error. O sea, quieres subir un correo con un adjunto. Va a tirar error, va a tirar error, va a tirar error. Y no vas a poder enviarlo. Pasa que te subí una foto, no vas a poder subirla. O sea, te va a seguir tirando error. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? O sea, tenés que pasar un plan de datos en subir la capacidad de almacenamiento en tu cuenta. Esto lo haces, como les digo, con Google One. Funciona muy bien. Es bastante transparente. Yo estoy pagando el de 100 GB por 2 dólares al mes. Y lo pago creo que 10 dólares al año. Una cosa así. No, perdón. 19 dólares al año. Así que, bueno, eso es un poco lo que estoy pagando. Y, bueno, es la opción más económica que tenés para poder, digamos, utilizar el sistema y tener 100 GB en el almacenamiento. Pero recuerden que todas las fotos que subieron antes del 1 de junio van a quedarse almacenadas de forma permanente sin ningún tipo de problemas. Ojo, de forma permanente también es delicado pensarlo. Porque Google siempre tiene la potestad de poder agarrar y borrar la cuenta directamente o borrar las fotos directamente. Así que eso a tener en cuenta. Si no usas la cuenta, si no infringís algún tipo de norma que tenga la empresa, bueno, podés perder todas tus fotos, todo tu almacenamiento en la nube. Pero, bueno, es para tenerlo en cuenta solamente. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Pensé que iba a ser más corto, pero, bueno, casi, casi estamos en los 20 minutos. Así que no lo hayas terminado. Porque, obviamente, este tema de Google era un poquitito más extenso. Así que era para contar un poco más fuerte. Saben que pueden ayudarme desde Patreon. En www.patreon.com.ar Un dólar en adelante. En Twitter me siguen desde Ariel M. Cor. En Instagram también de Ariel M. Cor. En Telegram nuestro canal Radio y Podcast. Nuestro sitio web infosertec.com.ar Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io Podés editar tu libro digital en InfoSertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info arroba infosertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infosertec.com.ar